¿Qué es la edición de Fashion Week Madrid? Creo que alrededor del 2000, pero no estoy muy segura. Y fue un momento súper emotivo para mí. No me lo esperaba y siendo como soy, era el último día de desfiles, me eché a llorar como una magdalena. ¿Qué echas de menos de no estar desfilando ya, de no estar tan inactivo en esta pasarela? No lo he hecho de menos, en realidad, el desfilar. Me hace mucha gracia venir. Fue una época muy intensa, muy divertida, muy alocada, muy bonita, pero ya está, hay etapas en la vida. En aquel entonces los desfiles eran mucho más festivos, mucho más como un evento. La gente se ponía en pie, las modelos salían. Me acuerdo de los desfiles de Vittorio Luquino, eran unas salidas interminables en las que al final de la pasarela, la Celia Forner, Elena Barquilla, salían y con el mantón de Malila se daban 500 vueltas. Y yo alucinaba porque yo no tengo esa cosa latina que ellas sí poseían. Pero me acuerdo de la gente que se ponía en pie y aplaudía y gritaban, guapa, y todo eso creo que ya no existe. Ahora es más profesional, es un expositor de moda, muy profesional. Y ahora que no estás sobre la pasarela, solo vienes para entregar un premio profesionalmente, cuenta la gente en qué te hallas, en qué dedicas tu tiempo, cuéntanos. Pues sigo trabajando en el mundo de la moda, tengo la gran suerte y me lo paso muy bien, la verdad es que me lo paso mejor que nunca trabajando. Creo que con los años te haces más mujer y entonces ya el utilizar esas herramientas de mujer se convierte en divertido. Cuando era una niña que se disfrazaba había un punto como antinatural, ahora me lo paso muy bien. Estoy dando clases de yoga, preparando abrir un centro el año que viene, que me hace mucha, mucha ilusión. Y tengo mi blog, veronicablume.com, que también es un proyecto muy personal, muy casero, pero que me hace mucha, me despierta la curiosidad y me mantiene como activa. Soy madre de un niño de 11 años y bueno, las múltiples mujeres que hay en mí. ¿Y por ejemplo tu hijo cómo ve cuando te ve sobre la pasarela? Le hace mucha gracia, él ya creció con esto, para él mamá salen las revistas, es lo que para él es normal. No es que de repente haya entrado en eso, le hace gracia. A veces me dice, ¿por qué no vienes así a buscarme al cole? Cuando vea alguna foto como súper producida. Pero no se deja impresionar demasiado. Ahora mismo te estamos viendo con una prenda que yo creo que ha sido mostrada en esta edición, ¿puede ser? Por lo menos es una tendencia que sí se ha visto mucho. Muy cómoda, os la recomiendo mucho porque es súper cómodo. Este es un vestido de Ángels Lesser, precioso, hipervaporoso, hipercómodo y favorecedor. Y luego para la entrega de premios, ¿quién te va a vestir? Para la entrega voy a llevar un traje maravilloso de Juan Vidal. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de modelos españolas? Las veo muy altas, estaba atrás en el backstage y antes las modelos no eran tan altas. Hay chicas, me gusta porque se lleva una belleza como interesante, como con carácter, con personalidad. No es la típica guapa, clásica, aburrida. Pues muchas gracias y toda una alegría tenerte por Madrid. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.